Ojalá los Estados Unidos y su gobierno entendieran que nuestros países lo que quieren son buenas relaciones con todos los países del mundo, siempre y cuando haya respeto mutuo. Nosotros respetamos al pueblo de los Estados Unidos, al sistema de gobierno que se da, el sistema económico que se ha dado, que es devastador incluso, pero lo respetamos. Ojalá Estados Unidos y su gobierno comenzaran a respetar a Venezuela, a Cuba. El bloqueo contra Cuba es una realidad anacrónica, extemporánea, primitiva, injusta, que le ha costado la vida a cientos de miles de cubanos a lo largo de los últimos 50 años. En Venezuela, Estados Unidos ha participado en sabotajes petroleros, en golpes de Estado. Ojalá nosotros hacemos votos para que esa situación cambie, para que el imperialismo se neutralice y para que Estados Unidos pase a ser una potencia importante del mundo para ayudar a que el mundo progrese y no para impedir que los países progresen. Estos son extractos de la entrevista realizada al vicepresidente...